Animaciones en Minecraft El Sol ¡Chicos! ¡Hace calor! ¡Ay! ¡Hacera o hace calor! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Allá hay una sombra! ¡Los hermanos Pono tiene razón! ¡Allá hay una sombra! ¡Jey! ¡Vámonos dos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hoo! ¡Shum! ¡Jajajajajaja! ¡David! Tienes que reparar el aire acondicionado Porque si no lo haces Dormirás afuera de la casa ¿Qué? ¿Estás enfermo? Llamaré a la policía, te juro que lo haré ¡Sum! ¡Au! ¡Ah! ¿Qué cacafo? Soy yo, el camión de los helados. Bueno, creo que hay que esperar, Liv. ¿Esperar? Vas a esperar, David. Vas a... No! No! ¡Ole! No! 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 No!!! David, vamos a morir, David. ¡La sombra! ¡Vámonos a la sombra! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, David! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí, chicos! ¡Funcionó!